5 sentidos nos hacen percibir el mundo diferenciar y recordar en láser desarrollamos campañas y eventos sensoriales para que tu marca llegue al 100% de tu target y se quede allí por siempre contamos con el respaldo de 25 años de experiencia en el mercado nacional e internacional generando valor para nuestros clientes y brindando resultados contundentes somos capaces de dar vida a tus sueños de hacer medibles tus objetivos de generar creatividad y efectividad somos ideas y experiencias que marcan somos nacer publicidad marketing sensorial